¡Muy buenas a todos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy tenemos día de presentación Hoy vamos a estar con un coche muy especial Y no, no es el coche que está a mi espalda Que también es muy especial y le tengo un aprecio enorme Es mi Mazda MX-5 Pero no, hoy no os voy a hablar ni de mi Mazda MX-5 Ni del Ford Puma ST que estáis viendo a mi espalda Hoy vamos a hablar del nuevo Kia EV6 El nuevo coche eléctrico de Kia Un coche que es un salto muy importante para la marca No solo por el hecho de ofrecernos el nivel de electrificación Que nos ofrece, sino también por el lenguaje de diseño Por las tecnologías, por todo el cambio que supone en la marca coreana Así que tengo por aquí el estudio, el espacio donde nos lo van a presentar Si os parece, vamos con la intro Voy para adentro y ahora os lo enseño Y si, lo sé Tengo que darle un lavado al Mazda MX-5 Lo tengo ahora mismo guarrísimo, parece un Dalmata Pero es que estos días no para de llover en Madrid Y el otro día me pilló la lluvia volviendo con él Del centro Porsche a casa Y parece que llueve barro más que agua Porque fijaos como terminó el coche Y ya que estamos, os tengo que traer de nuevo al canal Al Ford Puma ST porque como me gustó cuando lo estuve probando Y hay aún muchas cosas que contar de este Ford Puma ST Ahora sí, vamos para adentro Y os enseño al Kia V6 Ya lo estáis viendo, ya está por aquí el nuevo Kia EV6 Bueno, EV6, desde la marca nos han dicho que lo van a llamar EV6 EV6, EV6, llamadlo como queráis Aquí está el nuevo coche eléctrico de Kia Cuando lo presentamos el otro día, cuando fue el lanzamiento La verdad es que tuvo una muy buena acogida en el canal Nos dejasteis muchos comentarios preguntándonos por este coche Y ahora tenemos rueda de prensa Y en cuanto termine la rueda de prensa Me pongo a enseñaroslo a fondo Pero la primera sensación, la primera impresión Es muy positiva Un diseño muy diferenciado Un diseño muy conceptual Pero llevado ya al coche de producción Esto es un coche de calle Esto dentro de nada lo vamos a ver con matrícula Y no puede tener mejor aspecto Así que vamos a la rueda de prensa Y ahora os lo enseño bien Ahora cotillamos el habitáculo Y os cuento todos los detalles Bueno, pues por fin podemos estar ya tranquilamente Con el nuevo Kia EV6 Yo lo voy a llamar Kia EV6 Desde la marca están diciendo que lo van a llamar Kia EV6 Un poco siguiendo la estrategia de Volkswagen Con el ID.4 o con el ID.3 Pero permitidme que yo le llame Kia EV6 Que yo creo que es como lo vamos a terminar llamando todos Vamos a empezar hablando del diseño De la estética de este coche Porque sin lugar a dudas Estamos ante una de las grandes virtudes Lo hablamos ya, lo comentamos ya En el lanzamiento digital Y hoy que lo tengo en persona Hoy que estoy ya cara a cara con este coche Os confirmo que estamos ante un coche Que se ve muy diferente Se ve muy espectacular Se ve con una silueta muy diferenciada Respecto al resto de coches que hay En nuestras calles Se ve como un coche conceptual Pero es, insisto, un coche de producción Y un coche de producción muy atractivo Vamos a empezar hablando de la vista frontal Aunque mi punto favorito está en la parte trasera En la vista delantera Lo más llamativo es el conjunto De estas ópticas Fijaos la firma lumínica que tenemos Con ese efecto 3D Una imagen muy llamativa Para estos faros delanteros Que se suma a un frontal Que se ve un tanto deportivo Por la propia inclinación del frontal Y ojo porque este Kia EV6 Que estamos viendo hoy Es el modelo de acceso Y luego tendremos al GT Line Que tendrá un aspecto más deportivo Y por supuesto Tendremos a ese Kia EV6 GT Que será el tope de gama Y ahí sí que tenemos un aspecto Contundente, contundente Tenemos aquí en la zona inferior Acompañando esas ópticas Que os mencionaba El splitter delantero Con esta segunda parrilla Aunque realmente Bueno, pues a esto no lo podemos llamar Ni parrilla porque es una moldura finita En color negro Es una moldura cegada Pero en la zona inferior Sí que tenemos esta segunda parrilla Donde se ubica este splitter Y donde tenemos una serie de sensores En la placa central Fijaos la mirada que tenemos En el frente de este Kia EV6 Y fijaos también en esos nervios Que recorren la parte superior del capó Dándole bastante músculo A la carrocería Músculo en los pasos de rueda Tanto delanteros como traseros Y también fijaos en el tamaño En el diseño De las llantas que tenemos por aquí Además acompañados de ese Paso de rueda Que bueno, pues tiene este acabado Rugoso Este acabado con diferentes líneas Un poco diferente A lo que nos solemos encontrar La mayoría de los crossover Que apuestan por pasos de rueda En un color contrastado Tenemos por aquí estas llantas Que tienen unos radios Que bueno, pues nos invitan a pensar En unas llantas parcialmente Carenadas Vamos a buscar las medidas Del neumático ¿Dónde están? Aquí están 255-45 sobre llanta De 20 pulgadas Tenemos que tener en cuenta Que esto es una unidad pre-serie ¿Vale? Tenedlo sobre todo en cuenta Cuando empecemos a toquetear el interior Y también en las opciones De equipamiento Tenemos que tener presente Que esto no es una configuración definitiva Como las que van a llegar A nuestro mercado Así que nos podemos encontrar Con el hecho de que este sea Un modelo de acceso Un modelo base Pero tengamos unas llantas Que pues quizá veamos En el GT Line Cuando llegue a nuestro mercado Tenemos por aquí Las manetas de las puertas Enrasadas Tenemos este acabado En color negro Para el pilar delantero Que nos invita a verlo Como un techo flotante ¿Vale? Y también tenemos esa solución En la parte final Que bueno Pues nos da esa sensación De techo flotante Y luego fijaos también En este nervio Que recorre La vista lateral Y en la talonera Que tenemos En la parte inferior Llegamos a la parte posterior Tenemos esta caída del techo Una caída del techo Bastante deportiva Este Os lo digo Desde ya este Es mi punto favorito Del diseño Del Kia EV6 Este piloto trasero Me parece Un auténtico espectáculo Me recuerda A Aston Martin de VX Me recuerda un poquito También a la solución Del Toyota C-HR Pero con Bueno pues reinterpretado Bajo el prisma De Kia Y reinterpretado De una forma Muy acertada Antes de irnos A la parte trasera del todo Insisto Fijaos en esta caída del techo Tenemos por aquí Este alerón Que le da un toque deportivo Y sobre todo Tenemos este punto de aquí Este apéndice aerodinámico Generado A raíz de estas De estas ópticas Ese diseño En líneas Que veíamos En los pasos de rueda Aplicados A esta óptica posterior La nueva imagen De la marca La denominación Del modelo Y en la zona inferior Bueno pues un aspecto Más sencillito Con ese acabado Contrastado Y también tenemos Bueno pues esa inserción Cromada Dándole continuidad A la parte inferior De las ópticas Y fijaos Esto de aquí Es la trampilla De carga Esto se puede abrir Con una pulsación En la parte interior Y tendríamos pues La toma de carga Para cargar Nuestro Kia EV6 ¿Qué os parece a vosotros? ¿Os gusta? ¿No os gusta? A mí Me gusta y me gusta mucho Me parece un diseño Muy rompedor Me parece un diseño Muy innovador Me parece un diseño Muy conceptual Y me parece que Kia ha acertado De lleno Con el aspecto De este Kia EV6 Vamos dentro Vamos al interior De este Kia EV6 Para entrar Tenemos este tirador Enrasado ¿Vale? Que bueno pues La verdad es que Nos ofrece una buena sensación A la apertura y cierre Hay que tener en cuenta Que es una unidad pre-serie Por lo tanto Bueno pues muchos De los acabados Muchos de los ajustes Muchos de los materiales empleados Pues quizá terminen Bueno pues diferenciándose Un poco De los que nos encontramos En el coche de producción Pero la verdad es que La primera sensación Que he tenido con este coche Ya es de bastante calidad Imagino que luego Reforzarán ciertos ajustes Para el coche definitivo Pero la sensación De calidad es muy positiva Y yo soy muy fan De los tiradores enrasados Tenemos por aquí Como primer elemento En el habitáculo De este Kia EV6 Estos asientos Que tienen ese diseño Tan conceptual Para la parte del reposacabezas Es un diseño Que años atrás Veíamos en Concepts Y nos parecían muy futuristas Y ahora lo tenemos ya aplicado En un coche de producción Eso sí Más allá de ese elemento Bueno pues la parte inferior Del asiento Se ve como un asiento Bastante convencional Tenemos que tener en cuenta Que es un cuero De origen vegano Es decir No es un cuero Sacado de un animal Y tenemos este acabado Micro perforado En la zona central Al tacto Tiene bastante calidad Realmente no difiere Demasiado del acabado En símil piel O del acabado en piel Que podríamos tener En un asiento De un coche premium Normal Así que De que no penséis Que por ser vegano Va a ser algo extraño Y tenemos Una buena sensación De calidad Costuritas en contraste Tenemos también Regulación eléctrica Así que Bastante bien Por estos asientos delanteros Y ya estamos viendo Ese volante Con ese acabado En dos radios Bastante peculiar De nuevo Muy conceptual Muy innovador Y si os parece Vamos a sentarnos Voy a cerrar por aquí Bueno pues también Tenemos una buena Sonoridad al cierre Y sobre todo Transmite la sensación De ser una puerta Bueno pues Que pesa poquito Una puerta ligera Tenemos este volante Que os estaba mencionando Dos radios Tengo por aquí El selector De los modos de conducción Y luego tengo una botonera Pues más convencional Con estas palanquitas Y con estas superficies En negro piano Para los botones principales Y luego tenemos Esta instrumentación digital Que se convierte En otro de los grandes reclamos De este interior 12,3 pulgadas Para esta pantalla Y 12,3 pulgadas También para la pantalla Que tenemos Para el sistema Infoentretenimiento Ambas unidas En una disposición Muy semejante Al que tenemos Por ejemplo En el Volkswagen Golf Y la particularidad De estas dos pantallas Es que tienen Esta disposición Cúrvada Que bueno pues Reforzan la imagen Más futurista De este Kia EV6 Una muy buena interfaz Y bastante información Para esta pantalla De la instrumentación Y un sistema multimedia Que teniendo en cuenta Que es una unidad pre serie Pues me está pareciendo Bastante Bueno pues que está Bastante bien resuelto Muy fluido Muy completito Normalmente los coches Preserie fallan un montón Los sistemas multimedia Se cuelgan y demás Y en este bueno pues Me estoy encontrando Ya un buen rendimiento Voy a toquetear un poco Los diferentes menús Que tenemos Por ejemplo Tenemos aquí un menú Relativo a la parte Mecánica O la parte eléctrica Con información sobre la carga Con información sobre La autonomía disponible Podemos también Programar las cargas O programar imagino La preclimatización Efectivamente Y bueno Vamos a toquetear Alguna cosita más Tenemos para Ah bueno voy a ver Esto de aquí Porque creo que tenemos Vale esto Creo que no es Madrid Ah si si es Si es Madrid Si digo a lo mejor Han precargado Pasa a veces Que con los coches Preserie Pues tienen precargado Un mapa de otro lado Pero si si es Es Madrid Efectivamente E imagino que tendremos Información sobre los Puntos de carga Disponibles Vamos a ver Vamos a toquetear un poquito Más de este sistema Multimedia Tenemos por ahí El apartado de la parte Eléctrica Tenemos por aquí El navegador Pero yo quiero ver El mapa Así que vamos a ver Si le doy aquí a carte Tendremos Eso es El mapa Disponible De este sistema Multimedia Fijaos No tenemos lag alguno Aun siendo un coche Preserie Pinta muy bien Este sistema Multimedia También tenemos por aquí Un mando de la Le he dado mal Ahora si Tenemos un mando Para la climatización Podemos regular La temperatura del coche Desde este sistema Multimedia Aunque también Tenemos mandos físicos Y ya os hablaré más De esto porque Me ha parecido una solución Muy innovadora Y que me gusta mucho Ya sabéis que yo soy muy fan De agrupar todo En el sistema multimedia Pero marcas Si me lo ponéis Como lo ha hecho Kia Me gusta y me gusta mucho Bueno pues Insisto Un sistema multimedia Que me está convenciendo Que se ve muy fluido Y se ve muy completo Y por supuesto Que tiene lo último En lo que a conectividad Se refiere Tenemos por aquí Este acabado rugoso Bueno pues me gusta El tacto que tiene Es durito Pero tiene un tacto Muy agradable Y transmite una buena Sensación de calidad Y en la parte superior También tenemos material duro Pero ojo Porque me está gustando Aun siendo material duro Me gusta como está resuelto Y transmite mucha sensación De calidad Este acabado Que tenemos en el salpicadero Bueno en la zona inferior Estamos viendo por aquí Esta zona iluminada ¿Vale? Y tenemos por aquí Estos mandos Que nos permiten regular La climatización del coche Por ejemplo Si lo hago así Ya estáis viendo Que se enciende esa pantallita ¿Vale? Pero ojo Porque esto Perdón si se cuela un poco El sonido del aire Vamos a bajarlo No, no quiere bajar Estos son de las cosas Ahí está Ahí está bajando ya La presión del aire Vale Lo que me gusta De estos mandos Para la climatización Es que son manuales Perdón Son táctiles Y por ejemplo Podemos presionar aquí Tenemos accesos directos A una serie de mandos De la climatización Así que me gusta Y me gusta mucho Esta pantalla Porque eso Aúna los mandos físicos De siempre Con una perspectiva Más innovadora Utilizando estas superficies táctiles Por aquí Otro elemento Bastante particular Que es esta consola central Flotante Tenemos por aquí El botón de arranque Tenemos por aquí Los mandos Para la climatización De los asientos Y también para la calefacción Del asiento Ya estáis viendo Que por aquí Bueno pues Es una Bueno una isla Una isla central Por aquí Bueno pues Esto ayuda a dar Una sensación Primero De innovación De diferenciación Y en segundo lugar Tenemos pues Una gran sensación De espacio disponible Tenemos al fondo Una toma USB Y en la zona inferior Tenemos también Otras dos tomas USB Además de Un gran espacio disponible Bajo Bueno pues Para Bajo esta isla principal Tenemos por aquí El selector De marchas El botón de aparcamiento El auto hall Cámaras Y por aquí Tenemos un punto de carga Por inducción Para nuestro smartphone Una exposición Bastante peculiar Porque eso normalmente O está bajo la consola central O está escondido Y aquí lo tenemos Aquí disponible Con un acabado en goma Que va a hacer Que nuestro móvil No se esté moviendo Está acabado en negro piano Tenemos esta inserción En aluminio Tenemos esta iluminación Pero mucha sensación De calidad En este interior Es una Es un interior Que se diferencia Por completo De lo que nos encontramos En la mayoría De los coches Y me está gustando mucho El salto Que está dando Kia Con este producto Diferenciándose mucho De la mayoría De las marcas Diferenciándose mucho De lo que están haciendo Otros fabricantes Y me parece muy interesante Una sensación muy tecnológica Y muy diferenciada Por aquí tenemos Más material Bueno pues Como en el aspecto Que teníamos en el salpicadero Pero aquí sí que tenemos Un acabado mullido Para este reposabrazos Y por aquí tenemos Bueno pues Un gran hueco Porta objetos Bajo el reposabrazos Y fijaos Todo el hueco Que tengo Bajo esta isla principal Que es una pasada Bueno pues Muy bien Por el espacio Disponible Muy bien por los acabados Muy bien por los ajustes Muy bien por la sensación De innovación Que tenemos en este interior Y con el asiento delantero Fijado para mi altura Vamos a ver Qué tal anda de espacio Esta fila posterior Fue una de las grandes promesas Que nos hizo Kia Cuando se presentó Este Kia EV6 Y hay ganas Hay ganas de comprobarlo De momento No me he sentado En este asiento trasero Sí que lo he visto desde fuera Así que Acabo de regular El asiento delantero Para mi altura Un metro ochenta Vamos a ver Qué pasa con el espacio disponible Porque vaya Ojo A todo el espacio Que tengo para las piernas Bueno aquí no tengo Espacio para los pies Pero me da igual Porque fijaos Porque fijaos en todo el espacio Que tengo A la altura de las piernas Es bestial Es brutal Todo La habitabilidad Que tenemos en este sentido En las plazas traseras De este Kia EV6 Y ojo Porque la plaza central No tenemos túnel central Todo el suelo Es plano Gracias a la disposición De las baterías Y bueno Pues el mullido del asiento Es un poquito más durito Tengo la sensación De ir un poquito más Más alto Pero bueno Pues gracias al hecho De que no tengo túnel central Ganamos puntos de confort Respecto a la mayoría De los coches del mercado Vamos a cotillar Voy a cerrar por aquí Y vamos a cotillar Algunos de los puntos Que nos encontramos En este interior Estoy viendo aireadores Que esto es una disposición Muy premium Esto es una disposición De coches muy caros Y lo hemos aplicado Aquí en este Kia EV6 Estoy viendo también El sistema de sonido Meridian De 14 altavoces Además creo que han jugado Con el tema del aislamiento De sonidos de fuera Y demás Eso lo analizaremos Cuando tengamos la oportunidad De conducirlo Y fijaos Tenemos por aquí Tomas USB Introducidas en la carcasa De los asientos Bueno pues otro detalle Más de innovación Otro detalle Más de diferenciar Este producto Respecto al resto De los coches normales Una buena sensación De amplitud La verdad es que Tal y como está dispuesto El cristal delantero Tal y como están dispuestos Los asientos Tengo una gran sensación De amplitud Porque Bueno pues no solo es una sensación Sino como estáis viendo Tengo mucho espacio Para las piernas Kia nos había prometido Una gran habitabilidad Y sin lugar a dudas La tenemos En este Kia EV6 Tenemos por aquí El pulsador Ahí está Tenemos un portón Con apertura eléctrica Y tenemos una capacidad De carga De 520 litros En este maletero Bueno tengo por aquí La cortinilla superior La tengo Ahora mismo Bajada Quitada Perdón Y tenemos por aquí Este doble fondo Pequeñito Perfecto para los cables De carga De carga De este Kia EV6 520 litros De maletero Es un buen maletero Además fijaos En el tamaño del portón Y las posibilidades De cara A cargar objetos Voluminosos En este maletero Además el suelo de carga Es bastante planito No está especialmente alto Así que tenemos Un muy buen maletero En este Kia EV6 Pero ojo Porque este No es el único maletero Que tenemos disponible Al frente Bajo el capó delantero Tenemos un maletero Que en función De la versión Puede ser De 20 O de algo más De 50 litros Que bueno Pues de cara A guardar Los cables Que os decía Que podemos guardar En ese doble fondo De cara a guardar El portátil O una chaqueta Y demás Pues también Lo vamos a agradecer Bastante Vale Y como es la gama De versiones De este Kia EV6 Bueno pues tengo por aquí La chuleta Porque entre baterías Que si tracción trasera O tracción total Potencias y demás Tengo un cacao de cifras Así que tengo aquí La chuleta No me lo tengáis en cuenta Y como siempre os digo En la descripción Del vídeo Tendréis todos los detalles Al respecto Pero bueno Vamos con ello Tenemos dos paquetes De batería Tenemos un paquete De baterías De 58 kWh Y otro de 77,4 kWh Tenemos configuraciones Tanto de propulsión Como de tracción total Y la gama Empezaría Con los 170 caballos Con una versión Que con la batería De 58 kWh Nos ofrecería Una autonomía De acceso De 400 km La versión más capaz Tiene 510 km De autonomía Sería ya Con la mecánica De 229 caballos En ese caso También es propulsión También es tracción A un solo eje Y con la batería De 77,4 kWh Por encima Ya estarían Los GT Line Que nos ofrecerían Potencias de 228 O 325 caballos O 325 caballos Con 475 O 450 km De autonomía Respectivamente Y como tope de gama Tenemos a ese Kia EV6 GT Que se planta En los 585 caballos Ahí es nada ¿Vale? Y nos ofrece una autonomía En el caso de acudir A esta versión Más prestacional De 400 km Habrá que ver Cómo Bueno pues Cómo trabajan La puesta a punto Para diferenciar Una versión De acceso Con esos menos De 200 caballos Respecto a ese Kia EV6 GT De 585 caballos Pero insisto Todos estos datos Que os he dicho Y aún más datos Los tendréis En la descripción Del vídeo Para no volveros locos Y en el momento En el que Ahora con todo Lo que he soltado Así de golpe Y en el momento En el que tengamos La oportunidad De conducir A este Kia EV6 Bueno pues No solo os ofreceremos Detalles Sobre la dinámica Que es capaz de ofrecernos Sino que ahondaremos En cómo han trabajado La puesta a punto De esta plataforma Una plataforma Que Kia Bueno Kia y Hyundai Que es una plataforma Que también utiliza Hyundai Y que vimos recientemente Con el Ioniq Bueno pues habrá que ver Cómo han trabajado El setup De las suspensiones Los frenos Etcétera Etcétera De esta plataforma Pero de eso Ya hablaremos Cuando tengamos la oportunidad De conducirlo Que me temo Que aún vamos a tener Que esperar unos cuantos meses Para hacerlo Ya me tenéis de vuelta Por el estudio Porque realmente Teníamos poco tiempo Con el Kia EV6 Y he dicho Bueno pues la parte De la conclusión La parte del precio Que evidentemente También es muy importante Bueno pues he preferido Hacerlo ya desde aquí Porque os lo puedo contar Ya tranquilamente Y puedo madurar Un poco esas primeras Impresiones que he tenido Con este Kia EV6 Que me llevo Un muy buen sabor de boca La verdad es que el coche Ya me gustó Cuando la marca Nos lo presentó En esa presentación digital Y confirmo Esa buena sensación Que tuve inicialmente Después de verlo Ya en persona Después de toquetearlo Después de estar Un buen rato sentado Bueno un buen rato Un ratito Sentado en su interior Tengo ganas ahora De empezar a sumarle kilómetros Tengo ganas de salir A rodar ya con este Kia EV6 Porque espero Es ahora el gran temor Que tengo Espero que Kia Haya sabido Y haya querido Darle personalidad También a su dinámica Porque tenemos un producto Con carácter visual Tanto en su exterior Como en su interior Tenemos un producto Que a priori Se postula Como un producto Bastante interesante Y ahora tengo ganas De ver a Kia Dándole personalidad A su dinámica Y no solo me estoy refiriendo A esa versión De 585 caballos Que evidentemente Pues es la más tentadora Y es la que más ganas Tengo de conducir Sino que también espero Que las versiones de acceso Esa opción de 170 caballos Pues también tenga carácter Y se sepa Diferenciar De otros productos Eléctricos Que simplemente Bueno pues aspiran A ser un coche cómodo Y un coche Con el que ir de A a B Sin más pretensiones Así que espero Insisto Que Kia haya sabido Darle personalidad Y haya sabido Darle carácter Y haya querido Darle carácter A este Kia EV6 Me ha gustado La sensación Muy innovadora Que tenemos Tanto a la hora De hablar del exterior Como a la hora De fijarnos en el interior Me ha parecido Que tenemos un buen Sistema multimedia Me ha parecido Que tenemos también Una buena instrumentación En términos de diseño También me ha gustado Bastante y sobre todo Me ha gustado Que Kia ha cogido Y ha dicho Vale vamos a replantear El cómo tiene que ser Un interior Sin hacer tampoco Ningún disparate Pero sí que se han replanteado Ciertos aspectos Que parece que tienen que ser Siempre iguales En los interiores De todos los coches Y nos encontramos Con esa isla flotante Nos encontramos Con esa pantalla curva Nos encontramos Con una serie de conceptos Que me gustan Y me gustan mucho La sensación general De los ajustes Es buena Tenemos ese pedazo De habitabilidad Que os he enseñado En las plazas posteriores Y bueno Insisto Como os he dicho Ahora tengo ganas De Y se me ha metido Lo insisto en la cabeza Y le estoy repitiendo La muletilla De insisto No hay forma De sacarme de la cabeza Y últimamente En todos los vídeos La repito Hasta la saciedad Así que Perdonadmelo Pero bueno Ahora hay ganas De ver ya Cómo se mueve Este Kia EV6 Y ver cómo gestiona También el consumo De sus baterías Ya en circunstancias reales Ver cómo quedan Esos más de 500 kilómetros Que anuncian Ya en nuestro día a día En circunstancias Cotidianas Bueno por supuesto En cuanto tengamos La oportunidad de analizarlo En cuanto tengamos La oportunidad de probarlo Os lo traeremos al canal Y ahora para terminar Queda hablar del precio De este Kia EV6 Y hoy estoy tirando Bastante de chuletas Voy a coger el portátil Para hablaros también Del precio De este Kia EV6 Porque al final Tenemos tantas variantes Tantas versiones Bueno y eso que este Kia EV6 No es como el ID.4 Que eso ya si que es de locos Pero aún así Tenemos bastantes cifras Y sobre todo Tengo ya aquí En el portátil Tengo las cifras Con los descuentos Disponibles Para el lanzamiento De este Kia EV6 Y ojo Estos datos que voy a dar No son con las ayudas A la compra del coche eléctrico Sino que son simplemente Con los descuentos De la marca Tenemos un precio De partida De 42.200 euros Para la versión De 170 caballos Que ya sabéis Que utiliza La batería Más modesta La batería De 58 kWh Si nos vamos A la opción De 77.4 kWh Que partiría ya Desde los 229 caballos Y con una configuración De propulsión Es decir Esta es la variante De mayor autonomía De 510 kilómetros De autonomía Tendríamos un precio De 46.100 euros Y esta yo creo Va a ser la opción Más vendida Porque aunque no es La más barata Si tenemos en cuenta La diferencia de precio Que hay entre la versión De acceso Y esta variante Con ese aumento No solo de potencia Sino también de autonomía Yo creo que esta va a ser La opción Más vendida Que nos vamos A la opción Con el acabado GT Line Pues ya estaríamos hablando De cerca de 50.500 euros Si nos vamos Al tope de gama Si nos vamos A la versión De 585 caballos Con 400 kilómetros De autonomía Tendríamos un precio De 59.385 euros Pero sobre todo Insisto Y otra vez Otra vez he dicho Insisto Yo creo que lo más Interesante va a ser Bueno pues esa opción Con 229 caballos Propulsión Y con Esa autonomía De 510 kilómetros Voy a dejar el portátil Por aquí Y voy a ver Si no lo tiro Que eso de estar Con una mano Con la cámara Y con otro el portátil No me parece una buena idea Bueno Os dejaré todos los datos Precios incluidos En la descripción del vídeo Así que no os olvidéis De echarle un vistazo Y con esto Llegamos al final De este nuevo vídeo Y quiero saber ahora Que os ha parecido a vosotros Este Kia EV6 Yo me he llevado Una muy buena Primera impresión Me queda conducirlo Pero lo que he estado Toqueteando hoy Como lo he visto en persona Con el buen porte que tiene Con el diseño tan rompedor Y tan conceptual Que nos ha presentado Kia A mi me ha dejado Un buen posito Ahora queda confirmarlo Queda reafirmarlo Cuando tengamos la oportunidad De conducirlo Así que crucemos los dedos Para ver Como le han dado personalidad A la dinámica Y como le han dado temperamento A la dinámica De este Kia EV6 Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Like Quiero ver en los comentarios Y os lo había hecho ya Ya os había pedido el like Y bueno Que nos vemos ahora en los comentarios Mañana nos vemos en un nuevo vídeo Y ahora vamos a empezar Con una nueva retransmisión En Twitch Por eso estoy en este plató Y por eso Tengo por aquí todo montado Que si los focus y demás Porque últimamente Bueno Desde hace una semana Estamos dándole caña también a Twitch Y nos vamos a poner muy serios en Twitch Nos vais a tener retransmitiendo En directo Todos los días en Twitch Tanto de tecnología Como de motor Como de todo lo que se nos ocurra Así que os dejaré también En la descripción del vídeo El enlace correspondiente A nuestro canal de Twitch Con esto Me despido ahora sí Mañana nos vemos En un nuevo vídeo Chao 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 ¡Gracias!